Aunque el camino nos haya separado Sé que el destino está de nuestro lado Y sé que hay algo más al final Aunque el camino en este mundo se inviertó Te siento cerca cada momento Y sé que el corazón me añará Cada vez que ve al espejo Todo encuentro tu reflejo Mi corazón nace por ti Espera regresar a ti Mi corazón brilla por ti Aguarda, espera por mí Mi corazón nace por ti Espera regresar a ti Mi corazón brilla por ti Aguarda regresar a ti Mi corazón brilla por ti Gracias.